Una pregunta a veces, ¿se escucha el taladro de fondo? ¿Hablaste o no? ¿Hablaste o no? ¿Hablaste o no? No, no, estuvo muy bueno. Hubieron intervenciones de los compañeros espectaculares. No, sí, había cosas que realmente a mí me han sorprendido. Porque reflexiones que uno quizás no ha podido construir. Y gracias a que lo construye otro compañero o otra compañera puede desarrollarlo, puede pensarlo, puede expandir. Hola Augusto, ¿cómo estás? Estábamos justo hablando de cómo fueron los, el encuentro vía WhatsApp y qué nos pareció. No sé, qué opinión te merece todo. Ah, bien, bien, bien. Buenas tardes a todos. Sí, estuvo buenísimo, pero yo puedo contestar parcialmente porque no me pude dar el tiempo a gran parte de leerlos y ver todo en su plenitud. Y por ahí uno está bueno contestar al momento que lo ve porque es como que la gente está prendida. Por ahí tengo esa sensación de que, digamos, el tema de WhatsApp nos priva de eso. ¿Viste? Que hay momentos de polémico, momentos para... Y hay veces que vos estás en otra cosa y no tenés la oportunidad de tomarte el tiempo para responder o aportar o preguntar. Pero bueno, lo que pude leer me gustó. O sea, aprendo. Directamente como que tomo nota. No, sí, sí, yo también en ese sentido. ¿Qué pasa, Gato? Y lo demás, Florencia, Antonella, Franco, ¿qué parecer les ha dejado? Bueno, escribir o hablar, no hay problema. A mí particularmente me gustó mucho conocer sobre la mirada, acerca de la mirada de cada compañero. Sobre las imágenes, la música y distintos contenidos, digamos, artísticos o producciones. Porque más allá de que uno pueda conceptualizar o llevar siempre a la abstracción alguna intuición, siempre está esa parte, digamos, esa mirada propia, digamos, singular, que hace que quizás incluso lo que uno ya conoce sea de otro modo. Así que desde ese punto de vista a mí me gustó muchísimo y me aportó nuevos puntos de vista de cosas que tenía comprendidas de una manera y ahora puedo mirarlas y quizás comprenderlas de otra manera. Gaby, a mí me da la sensación, o sea, hay una sensación, pero me parece que como que el curso nos ha permitido un grado de libertad, que es difícil de forma habitual, de poder poner en la mesa, digamos, si se quiere, montones de herramientas que por ahí o contenidos que uno los tiene medio privados en una cajita en su casa y que nunca ha tenido la confianza de ponerlos a jugar en actividades de este tipo o de inclusiones presenciales por un cierto pudor, digamos. Porque, a ver, si pongo algo de los Simpsons se me van a cagar de risa. Hay eso, ¿viste? Hay eso dando vuelta en el mundo académico y como que en el curso hemos podido, de alguna forma, pasar, digamos, romper eso y poder, digamos, mostrar algunas otras cosas que son verdaderamente valiosas. No, sí, creo que eso de que ya se puede permitir los otros discursos, no de una manera... Una vez que se elimina ese criterio de que si no es académico no vale, creo que se enriquece más el intercambio, ¿no? Yo sigo creyendo que Franco tiene que hacer esa tesis sobre el Chavo y Nietzsche porque está todo ahí, me parece. Están todas las piezas para armar. Aparecen pensamientos que uno no esperaba encontrar. Experiencias también. ¿Quién entró ahí recién? No lo vi, así que... Leonora, creo. Bueno. No sé si alguien quiere aportar algo más o comentar algo más antes de arrancar. Pablo, Gabriel, yo saludo a alguien más porque me voy a llamar al silencio. Ando con un problemita de muelas para el olvido, pero bueno. Los escuches de actitud más pasiva. Pero quiero felicitarlo porque me sumo a lo enriquecedor que ha sido con los acuerdos que he tenido y las reflexiones que han ido compartiendo. La verdad que yo estoy copadísimo. Así se lo digo. Bueno. Me llamo al silencio. Dale. Dale. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Dale. Bueno, antes de que toralaga, dice Augusto, que toralaga full, antes de arrancar, quiero decir que, dada las circunstancias especiales en las que se encuentra mi departamento ahora, que hay como dos personas tirando un pedazo de pared y que me he tenido que encerrar en un cuarto aparte, no voy a poder leer los mensajes mientras estoy presentando las cosas. Voy a tratar de ir yendo y viniendo, pero si hay algo que yo no llego a leer o cosas, pierdan el temor de desmutearse y hablar para que sea más dinámico y más práctico. Porque como no tengo las dos computadoras encima, con una con la que veo el chat y con la otra con la que hago las presentaciones, sino que estoy separado de la otra máquina, no voy a poder hacer eso tan dinámico como me gustaría. Pero bueno, se dio las circunstancias así, no se pudo cambiar de día y había que arreglar un caño que está perdiendo agua, entonces te arruina todo. Bueno, dicho eso, la clase de hoy, o el encuentro de hoy, la clase suena como muy de cátedra, va con otra lógica, va con otra actitud, que es ver si la filosofía nos sirve como una herramienta crítica, o de qué manera puede ser la filosofía una herramienta crítica. Cualquier cosa ustedes me dicen, me hablan. Entonces, yo creo que la mejor manera de empezar con esto es hacerse una pregunta sobre qué sería una actitud filosófica ante la vida. Esa pregunta a mí me cae simpática por el hecho de que a veces habla la gente de mi filosofía de vida, o mi filosofía de las cosas, o esta es la filosofía que yo tengo, etc. Entonces, me pareció como una oportunidad para pensar también un poco sobre eso. Quiero saber si se está viendo la presentación, la están viendo. ¿Se ve? Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, buenísimo. Entonces, ante la pregunta, ¿qué sería una actitud filosófica ante la vida? Yo me hice como una pequeña respuesta, ¿no? No sé si es la respuesta, pero es quizás un camino para empezar a pensar. Que una actitud filosófica ante la vida, para mí, no es simplemente Gabriel Parabano, sino que me voy a apoyar en algunos pensadores para que no sea tan débil y falta de evidencia, pero sí va a ser un discurso un poco personal en ese sentido. La filosofía que tiene una actitud ante la vida, o la actitud filosófica ante la vida, tiene que ver con un compromiso con la realidad. Un compromiso con la realidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir, mirar con atención a la realidad, pensar con atención a la realidad, discutir con atención con la realidad, ¿no? Es un juego de la atención, del atender. Lo puse en latín, no por señonio, sino porque, aparte de señonio, porque en latín atender tiene más significados o es más amplio que en el español. Porque atender significa no solamente atender como quien mira algo atentamente, sino que también significa estirarse, ¿no? Como quien se estira hacia algo o estira algo. Esperen un momento que me están golpeando la puerta del cuarto, perdón. Gracias. Acá estoy. No sé dónde había quedado, justo uno de los albañiles necesitaba que le abriera una puerta. ¿Qué estaba hablando? De atender, atender la actitud filosófica de la vida. La traducción sería atender, pero en latín tiene como este plus de atender como estirarse, como quien estira una bandista elástica, ¿no? Y también tensarse, tenderse como quien se hace uno sobre un lugar como alguien que se echa, y también asistirse, ¿no? Entonces estirarse, tensarse, tenderse, asistirse, ¿no? Entonces la actitud filosófica hacia la vida como atención, mirar con atención sería también estirarse en la mirada, tensarse en la mirada, tenderse en la mirada, asistirse con la mirada. Pensar con atención, por lo tanto, sería también pensar de manera estirada, con tensión, con tendencia, con asistencia, y discutir también, a discutir en términos de estirarse, de tensarse, de tenderse y asistirse. Entonces, yo creo que se necesita como una conexión con la realidad, ¿no? Una condición de usar la filosofía para, de alguna manera, despertarnos de un letargo, ¿no? De sacarnos de esta condición de aceptar pasivamente las construcciones, las comovisiones, prejuicios, lógicas que nos proponen. Por eso hablo de una cuestión de como de uso correcto o incorrecto, pero no es una moralina, no es una cuestión de tenés que hacerlo así, si no lo estás haciendo de manera mal. Es simplemente como más una heurística, como un camino que se traza, ¿no? Para generar una mejor atención, una actitud más despierta, o si uno no lo usa de una manera que permita ese tipo de atención, los termina, de alguna manera, paralizando, adormeciendo. Y quiero aclarar que esto no es una imagen nueva, esto no es una novedad en la idea de la actitud filosófica ante la vida como atención. Está desde Platón con la caverna, que tenemos que prestar atención, que las sombras en realidad son justamente como copias o réplicas. También está el sueño de Descartes, que dice que tenemos que generar conciencia de que quizás las cosas como las vemos no son tal cual como suceden. También está el pensamiento de Hillary Putman, el cerebro en la cubeta, el simulacro de la realidad, la Matrix, esa imagen. Pero también, fuera de problemas cognitivos, también hay cuestiones de acción. Por ejemplo, la performatividad en Judith Butler, que habla de cómo actuamos, porque las reglas nos llevan a actuar de esa manera, entonces hacemos como una performance. Y si no, más contemporáneo, quizás más discutido, la idea de selfie de Vyushun Han, que habla de que posamos, posamos ante una imagen que queremos dar ante el mundo. Entonces hay que prestar atención a eso para darnos cuenta de que hay algo más detrás, o que no es simplemente una imagen que aparece y eso es toda la información que podemos tener en el mundo. Si prestamos atención, si generamos una atención con eso, si de alguna manera lo posicionamos en otro lugar, podemos problematizarlo y revelar más aristas, más facetas, más dimensiones, y de alguna forma quizás ser más consciente de lo que lo hace como algo completo, o por lo menos que trata de completarse. No sé si se va entendiendo esta idea, ¿no? Esta idea de la atención, la actitud filosófica ante la vida, como una atención a la realidad. No sé si di muchos ejemplos muy rápidos. Platón, Descartes, Sputman. Es porque uno va hablando y se le van saliendo en la cabeza, ¿no? No sé si más o menos estamos ahí. Sí, 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 sí. Te voy siguiendo. Bien, buenísimo. Gracias. 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 Dice lo siguiente. Todos sabemos lo que es la atención. es que la mente tome posesión. En forma clara y vívida de uno entre los que parecen ser varios objetos simultáneamente posibles o trenes de pensamiento. de su esencia son la circunscripción, la concentración de la conciencia entraña a hacer a un lado ciertas cosas para ocuparse con más efectividad en otras. Por ejemplo, yo estoy prestando, por ejemplo, yo estoy prestando mayor atención a esta clase, a pesar de que tengo, por ejemplo, en el lugar donde me he tenido que poner para dar la clase estoy al lado del tender de ropa, hay un gato y están taladrando en mi piso. Entonces, tengo que hacer toda una concentración para ser más efectivo. Entonces, dice William James, todos conocemos este último estado, aún en su grado más extremo. Casi seguramente, la mayor parte de nosotros caemos varias veces al día en un estado como el siguiente. Dos puntos. Los ojos están fijos, como en el vacío. Los sonidos del mundo se funden en una unidad confusa y la atención se dispersa de tal modo que se siente todo el cuerpo simultáneamente. Y la porción delantera de la conciencia, si está ocupada, lo estapa una especie de sensación solemne de entrada al transcurso vacío del tiempo. En el confuso trasfondo de nuestra mente sabemos, mientras tanto, qué debemos hacer. Levantarnos, vestirnos, responder a la persona que nos está hablando. Pero, por alguna razón, no podemos ponernos en marcha. El pensamiento detrás de la cabeza no logra perforar la concha de letargo que nos envuelve. Esperamos que esta parálisis se rompa de un momento a otro, porque sabemos que no hay razón para que se prolongue. Pero continúa, pulso tras pulso, y nosotros flotamos con ella. Hasta que, también, sin que media razón que podamos descubrir, viene una energía. Algo que no sabemos qué es. Que nos permite volver en nosotros, parpadear, sacudir la cabeza, poner por delante las ideas que estaban en el trasfondo, y echar a andar otra vez las ruedas de la vida. Entonces, acá, Will and James presenta claramente el tipo de atención. Cuando nos concentramos en algo, que todo lo demás aparece como en una masa confusa, y aparece como que estamos encerrados. Esta concha que dice Will and James. No sé qué les parece esta cita. A mí me parece, primero, que Will and James cree muy bien. Y, segundo, que señala la cotidianidad, porque fíjense que dice que ni siquiera es reflexivo. No es que uno se pone y dice, bueno, ahora me voy a concentrar. Sino que como que te invada, que te invade. No sé qué les parece a ustedes. ¿Hola? ¿Se perdió el audio de vuelta? No, Gaby, yo te escucho bien. Yo te voy siguiendo. Te voy siguiendo. Está bien. Pero la pregunta es que qué les parece esta cita. Si me escuchan bien, la pregunta es qué les parece esta cita. Si la han podido entender lo que está diciendo. Está hablando del estado en donde uno se detiene, se concentra tanto en algo que desatiende todo lo demás. Se olvida hasta en la posición en la que está sentado, o se olvida de que tiene calor. Hasta que en un momento vuelve a la vida cotidiana y tiene que prestar atención. No sé si eso les da alguna reflexión. Sí, o sea, uno inmediatamente lo lleva a cuestiones puntuales que te pasan en un día común, digamos. O sea, lo bajás al día común inmediatamente, a esa situación. Claro, es justamente eso, la cotidianidad, la cotidianidad en la que prestamos atención. Entonces, yo creo que lo que termina constituyendo la fuerza de cualquier pensamiento filosófico, la fuerza que después será transformada en una acción, en una praxis, en una cotidianidad, es cómo atendemos, a qué le estamos prestando atención. Qué aspecto de la realidad estamos atendiendo, de qué forma nuestra atención se realiza, qué se espera obtener con esa atención. Y acá yo quiero señalar algo, y esta va a ser la única cosa más ñoña que vamos a escuchar hoy, que es la palabra ontología. La palabra ontología refiere a idea de lo que existe, ¿no? Y la cuestión acá de una, que yo diga ontología ocular, es un problema clásico en la filosofía, que es la cuestión de que nosotros definimos o ponemos las palabras sobre lo que existe en términos de lo visual, de lo que lo podemos ver. Prácticamente la historia del conocimiento humano tiene como primacía a lo visual. Hay como dos argumentos que se tienen en esta idea, que es, bueno, hay una cuestión antropológica-biológica, nosotros somos seres bípeos, erguidos, que miramos a nuestro alrededor, entonces la mirada importa mucho, ¿no? Para poder ver los depredadores o para poder ver la distancia, los problemas, las amenazas o las posibilidades. Y también hay un argumento que es cultural hegemónico, que como nosotros somos de alguna manera producto de un pensamiento eurocéntrico o eurocentrista, está conectado con las tradiciones de la ilustración, que piensa que la razón es una luz sobre la realidad y que se permite ver mejor la realidad, el objeto, como si fuese una lámpara o una linterna sobre los objetos para poder verlo. Entonces hay siempre, como hay una cuestión ahí muy metida sobre lo ocular, ¿no? Sobre ver. El ver te hace entender. Pero yo creo que lo visual no es constitutivo para comprender, ¿no? Porque podemos entender por la textura, por ejemplo. Así como yo digo, comprendo porque lo veo y también comprendo porque sé cómo manipularlo, porque sé cómo decirlo, cómo sé cómo agarrarlo, cómo agarrar el objeto, ¿no? El estar a la mano. Y también se puede atender por la tonalidad. La tonalidad no es el color, sino la música, el sonido, los tonos, ¿no? Así como comprendo porque lo veo, comprendo porque lo escucho claramente, lo advierto claramente, ¿no? Entonces, no es caer en lo ocular, sino entender que la atención puede ser por la textura, puede ser por lo visual, no es tampoco desestimarlo, por las tonalidades. Entonces, atender a la realidad en sus formas, en las cuestiones, en cómo la miramos, eso va a dar mayor o menor fuerza. Porque finalmente lo que se está poniendo en juego acá es la realidad. ¿Cómo me relaciono con eso? Porque me guste o no me guste, estoy aquí. No hay manera de cambiar eso. Y sería sumamente iluso creer que yo puedo sustraerme, trascender, escapar de eso. ¿Se entiende primero esta cuestión de la atención y por qué digo que hay un problema con lo ocular? Que es como una manera de acortar la idea y por eso hay que expandirla. No es ocular, no es solamente visual, sino que puede ser por la textura, el oído, los sabores. ¿Se entiende esa idea? Porque es quizás la idea más ñoña que va a aparecer hoy. Entonces, quiero que quede clara. Sí, Gaby, el mismo problema que tenemos en la enseñanza de la arquitectura, que todo o la mayor parte del material que uno les brinda a los chicos pasa por la imagen y otros sentidos quedan relegados. El olfato que interviene en muchísimas obras de arquitectura es complicado a la hora de practicarlo, si se quiere, dentro de la preparación, en la escuela de arquitectura. Así que te entiendo de sobremanera. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y los demás, más o menos comprenden, porque realmente me preocupa que eso no quede resuelto porque es como el punto para poder seguir avanzando y sé que es lo más ñoño. Quiero saber que más o menos estén todos en la misma página. A alguien no lo entiende o a alguien le cuesta para saber, ¿no? Porque se explica de vuelta de otra manera, de otra forma. Sí, ¿no? Arriba, abajo. Muy claro. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Gracias. Genial, genial. Entonces, habíamos dicho que la fuerza de la filosofía tiene que ver con cómo atiende. Y acá tengo que hacer un momento de precisión, porque yo hablo de fuerza y de qué cuerno se entiende por fuerza, ¿no? Bueno, hay una vieja palabra que es conatus, para fuerza, que tiene que ver con el esfuerzo de algo para preservar su estado. Por ejemplo, nosotros nos esforzamos comiendo todos los días para no morirnos de hambre, para mantenernos en un estado vivo, ¿no? Ese esfuerzo por preservar un estado, por ejemplo, no morirse de hambre, supone prestar atención a una cosa. En este caso, no morirse de hambre. Entonces, esta idea de fuerza y de esfuerzo y de atención está suponiendo, obviamente, que hay otras fuerzas que están, de alguna manera, poniéndome presión. Por ejemplo, mi cuerpo que me está pidiendo hay que comer y yo digo, bueno, tengo que elegir qué comer para poder alimentarme lo más sanamente posible. Hay unas fuerzas con las que yo genero una relación de tensión, presiones, y que son, de alguna manera, exteriores e interiores, y de alguna manera, en esa tensión, tengo que empezar a buscar defender cierto derecho de mi existencia, ¿no? Uno atiende a lo que le preserva su propio estado y entiende que es su derecho, el derecho de existir. Entonces, la fuerza filosófica está en atender justamente estas cosas. Cuáles son mis propios límites, mis propias emociones, mis propias determinaciones, las acciones que potencian lo que yo hago, ¿no? Lo que yo puedo hacer para poder desarrollarme lo que es, por mí, por mí mismo, mi derecho de existir, ¿no? Y esto se repite en cada uno de nosotros como individuos. No es que esto solamente se aplica a Gabriel Palabano, sino que se replica en cada uno de nosotros, ¿no? Y esta es una idea que a mí me atrae mucho, de uno de los filósofos que tiene fama de no ser práctico, pero para mí es uno de los pensadores más prácticos que existen, ¿no? En el palo de la filosofía, por así decirlo. Tiene fama de no ser práctico porque es un racionalista, entonces dice, bueno, como piensa la razón, está totalmente alejado de lo cotidiano. Pero yo a Baruch Spinoza lo veo como alguien sumamente ocupado y preocupado por la acción día a día. Entonces, él trae esta idea de Cornatus y dice en su libro Ética, demostrado según el orden geométrico, la proposición 45, lo siguiente. Por existencia no entiendo aquí la duración, es decir, no importan los años. Esto es la existencia en cuanto es concebida como si fuese una especie de cantidad abstractamente. Pues hablo de naturaleza misma, la existencia, que se atribuye a las cosas singulares, porque de la eterna necesidad de la naturaleza se siguen infinitas cosas de infinitos modos. Todos necesitamos sobrevivir y la cantidad de necesidades son infinitas y la cantidad de satisfacer esas necesidades también van a ser infinitas, ¿no? Cada uno de nosotros pasa hambre y cada uno de nosotros va a resolver esa hambre de distintas maneras, en distintos momentos, en distintas oportunidades, con distintas posibilidades. Entonces sigue diciendo Baruch Spinoza, digo que hablo de la existencia misma de las cosas singulares, yo, Augusto, Leonora, Antonella, singulares. Pues aunque cada una sea determinada por otra cosa singular existir de cierta manera, sin embargo, la fuerza en cuya virtud de cada una ellas persevera en la existencia, se sigue de la eterna necesidad de la naturaleza. ¿Qué nos hace común a todos nosotros, a pesar de ser singulares e irrepetibles? La fuerza que tenemos. El conatus, dice Baruch Spinoza, el intento de perseverar en lo que queremos. Lo que quiere cada uno depende de cada uno, pero si hay algo que tenemos en común es que todos nos vamos a esforzar en aquello que queremos. Y ahí está la fuerza, ¿no? Esa fuerza que yo sé que quiero algo, yo sé que Gabriel Parabano quiere algo, y ese querer se pone en juego, no solamente con mi propia energía, sino con las relaciones de los de afuera. Entonces se ponen en evidencia mis límites, hasta dónde puedo esforzarme en esta preservación. Y también mis emociones, porque hay veces donde quizás tengo fuerza física, pero no tengo la fuerza emocional para darle frente a esas cosas. Y también mis determinaciones, porque quizás ni siquiera tengo la fuerza física ni la fuerza emocional, pero tengo la determinación que me hace proseguir continuamente. Y por eso ahí están las acciones que yo termino haciendo entre todas las posibilidades. Una filosofía con fuerza es una filosofía que de alguna manera nos enseña este tipo de actitud de atender esas condiciones. Atender de una manera que sea fuerza, para preservar el Estado, para defender nuestro propio derecho a existir como queremos existir. Y eso se replica en cada uno de nosotros como individuos. ¿Se entiende eso? ¿Me van siguiendo? Porque ahora empieza la parte donde me pongo más la onda y empiezo a criticar algo. Ahora estaba como re propositivo, pero ahora me voy a poner más heavy metal. Sí, se entiende. Sobre todo esa idea que estás marcando de la fuerza, que implica, me parece, atrás del movimiento. Que uno sigue en movimiento, más allá de que sea, digamos, pero está en movimiento. Eso me está llamando la atención. Muy bien. Y acá Nati dice, ¿y el impulso a autodestrucción? Como el tanato fraudiano, decís Nati, en ese sentido. ¿El impulso a la muerte? Bueno, ahí hay un tema. Y ahí, ahora lo vamos a... Justo has tocado la cuestión con la que nos vamos a conectar ahora. Que tiene que ver con que esta fuerza, ¿no? Te hago dos respuestas. En Spinoza, si no es positiva, eso no opera como fuerza. No opera como lo contrario, ¿no? Como una pasión. Como otro tipo de pasión. Pero la idea a la que yo quiero apuntar es que uno puede preservar o defender ciertos derechos y de alguna manera hasta atentar contra uno mismo. Entonces, ahí empieza a jugar la relación entre fuerza y atención. ¿A qué hay que prestarle atención? Porque lo que quiero señalar es que podemos pensar en filosofías que no tienen fuerza, ¿no? Y no sería una filosofía mala, una filosofía que no tiene este tipo de fuerza a la que yo estoy hablando. No sería una mala filosofía o una filosofía de segunda categoría o una protofilosofía o una pseudofilosofía. No, hay otras filosofías de vida, ¿no? Pero son, finalmente, filosofías que no se comprometen con la realidad. Filosofías que prometen ser prácticas, que prometen darte recetas de acción, pero sus herramientas terminan siendo de alguna manera inútiles. Inútiles porque son inaplicables. Inútiles porque son de uso improbable. Inútiles porque son quebradizas. Porque las puede usar poco, ¿no? Y para que se entienda esta idea mejor, yo les traigo esto. Esta pregunta, ¿no? ¿Por qué son populares los productos de dos pesos? ¿Conocen la idea del producto de dos pesos, no? Los viejos locales, ahora no existen más, ¿no? Pero los locales de todo por dos pesos, ¿los conocen o es algo...? Claro, ¿cuál sería un producto de dos pesos? Si tuviese que pensar en algún producto de... Todo lo que son las imitaciones de los tuppers. Son tuppers que te venden tres por tanto. Hoy ya no son dos pesos, pero son en oferta. Yo creo que hay muchas cosas que de alguna forma confabulan para eso. Lo aspiracional, parecer a, pero no serlo. Y la diferencia de la sustancia, el gasto. Claro. Hay una cuestión de querer ser y creer que podés. O algo por el estilo. Sí, sí. Y lo que yo quiero señalar es que... A ver, está todo bien con los productos de dos pesos. Mi casa está llena de eso. Justamente. ¿Por qué es tan piola o por qué es tan bueno los productos de dos pesos? Porque, primero, no demandan muchos recursos. Económicos, como decía Augusto, y a veces hasta de materiales. Y los productos de dos pesos permiten salir del paso. Muchas veces uno tiene un problema y comprando un producto de dos pesos lo termina solucionando. Y, a su vez, si uno lo administra o lo usa con bastante cuidado, el producto de dos pesos puede durar muchos años. Puede durar, no sé mucho, pero algunos años. Uno dice, duró lo que costó. Esa es una frase común. Y esa es como la cualidad. Los productos de dos pesos tienen esta condición de su economía, de que resuelven el problema inmediato. Y que si uno es más o menos cuidadoso, dura una temporada. Pero tiene un límite. Justamente, para tener esa versatilidad, tienen un límite. El límite es que no permiten accesorios. Mayormente, los productos de dos pesos son lo que son. Ni más ni menos. Es más, los respuestos, mayormente, de los productos de dos pesos, o son difíciles de conseguir, o termina siendo más barato comprarse uno nuevo. Es decir, mira, entre lo que cuesta el original y el repuesto, y me conviene comprarme el original. Ha pasado muchas veces, por ejemplo, imagínense desde un foquito de luz, a una lámpara, a un enchufe, a los cables USB que usamos tanto. ¿Cuánto cuesta arreglar un cable USB y cuánto cuesta comprarse un cable USB? Entonces, se genera una situación de que tienen un límite. Son lo que son. No sería iluso de uno, y nadie comete ese error, o rara vez se comete ese error, de pedirle más de lo que son. Entonces, yo me puse a preguntar, o me pregunté, si podía pensar en una filosofía de dos pesos. Una filosofía que no demande muchos recursos. Una filosofía que no exija muchos recursos de atención. Que nos permita, de alguna manera, salir del paso existencial, del problema de la crisis existencial que tengo en el momento. Una filosofía que, si la administro, puedo usarla algunos años, pero apenas la ponga a prueba con algo realmente circunstancial, quizás falle. Por ejemplo, una filosofía que la tengo que poner a prueba con circunstancias simultáneas. Quizás sirve para este tipo de circunstancias, pero si pongo para varias circunstancias distintas a la vez, y quizás se rompa ante la multiplicidad de presiones, quizás se quiebre. Quizás son filosofías que se dejan de lado apenas se pone en crisis la situación. Esto no quiere decir que deja de ser filosofía, pero sí que no tiene fuerza. Porque la vida no es una presión en un momento. La vida es circunstancias simultáneas con múltiples presiones. A ver, les doy un ejemplo inmediato. Yo ahora tengo la presión. Una, de ser claro con lo que estoy diciendo. Dos, de que la conexión que estoy utilizando opere. Tres, que se esté grabando lo que estoy diciendo, porque he puesto en paralelo que se esté grabando. Cuatro, que mi voz llegue, no simplemente que se entienda, sino que se corte el audio. Cinco, ignorar que están taladrando el piso mío y creer que ustedes también lo están ignorando. Seis, un gato que está asustado y que me está pidiendo que lo calme por el taladro. Y siete, tener que pensar en el tiempo que me está jugando. Entonces, hay una multiplicidad de presiones y circunstancias a las que yo le tengo que tener en cuenta constantemente. Entonces, quizás no todas las filosofías pueden ser tan ricas y tener tanta fuerza para dar cuenta a esa multiplicidad de presiones. Quizás sirven para este momento. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No es que dejan de ser filosofías, sino que no tienen la suficiente fuerza para atender a todo lo que es la realidad. ¿Se entiende? Sí, me hacéis pensar, Gabriel, en esta idea de si hay una única respuesta de qué es filosofía, digamos. Vamos a poner filosofía, a dar una respuesta única y absoluta como qué es filosofía. Me parece que es dejar de lado aquellas otras propuestas filosóficas, si se quiere. Para tener esas a manos, como decís, esas inmediatez que me están ayudando, pero sin dejar de ser filosofía, digamos. Yo podría plantear un sistema, a lo mejor desde mi existencia, qué sé yo, pero creo que no dejaría de ser filosofía al lado del sistema que armó Hegel, digamos. Claro, pero claro, eso justamente. No es que dejan de ser filosofía, pero no tienen esa fuerza. Su aplicación siempre son acotadas, sus respuestas nunca nos dejan completamente saciados. Y hasta a veces es más barato cambiar una filosofía por otra cuando vemos que nos llega a cubrir todo. Y yo me imagino que uno puede imaginarse los ejemplos superlativos de esta filosofía, entre comillas, dos pesos. Yo hice un listado de lo que a mí me parecía, ¿no? Los autoayuda, los coach ontológicos, la homeopatía, los consejeros de vida, la filosofía de influencer, los pastores estrellas. En Córdoba había uno que se llamaba el Conde Pascal, no sé si sigue existiendo. Terapias de conversión, optimismo empresarial, superación personal. Todas estas son filosofías, y muchas veces son peligrosas, pero también son filosofías que no tienen la fuerza porque no logran responder todo. No sé si a ustedes se les ocurre algún otro ejemplo de este tipo de filosofías. Fíjense que es bastante criticable lo que digo porque históricamente la academia a esto no se lo pone como filosofía. Y yo estoy diciendo esto es una filosofía, pero es una filosofía que no tiene fuerza porque no atiende lo real. No es distinto. Lo pongo en el mismo grupo, pero digo, bueno, es como un hacerse cargo. Porque si logran atravesar tanto este tipo de pensamientos, si se han popularizado tanto, es que están respondiendo a algunas necesidades, o algunos problemas, o algunas incertidumbres. La pregunta es, ¿los responden de una manera completa? ¿Los responden de una manera que atienden justamente a esto que estábamos hablando sobre los límites, las emociones, las determinaciones, las acciones, la potencia? ¿O son respuestas improbables y quebradizas? No sé si se les ocurre algún otro ejemplo sobre esto. A mí, Gaby, me dejás titilando el hecho de que si yo me pongo existencialista, aparecen porque hay una necesidad insatisfecha o que no pude cumplir. O sea, el hecho de que existan ya me hace pensar de que, bueno, me señalan algo en el deber, que no lo cumplí, digamos. Claro, hay una cuestión ahí, ¿no? De que todas estas perspectivas, de alguna manera, quieran responder, como decís vos, a cuestiones existencialistas. Y si la gente le presta más atención a esto que a la filosofía tradicional, por así decirlo, y yo creo que hay que hacerse cargo y prestar atención por qué están haciendo eso. O sea, porque sería medio tonto nosotros, o lo que nos decamos de la filosofía, decir, bueno, en realidad la gente ignorante, yo creo que es mentira eso, no es así, es una salida totalmente fantasiosa. Y les voy a dar un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que yo pienso que son estas filosofías de dos pesos. Un ejemplo de un libro que yo he leído, y bueno, ahora voy a prender la cámara un ratito nomás, porque el cuarto donde estoy yo es un cuarto enquilombado, porque es el cuarto de las cosas. Pero voy a prender la cámara un ratito para que vean que el del libro que les estoy diciendo existe y lo tengo en mi mano. Bueno, así que voy a dejar de compartir. Voy a prender la cámara, pido disculpas, es un quilombo, así que no vean el cuarto, véanme a mí. A ver, díganme si se ve. ¿Se ve? ¿Me estoy viendo? Sí, sí. Bien. Sí, se ve, se ve. Hay ropa, acá hay un tender. Bueno, este es el libro. Acá está el libro. Miren lo grueso que es. Miren lo grande que es este libro. Este libro tiene, ya les digo, cuántas páginas. Tiene 651 páginas. Este libro me lo regalaron para un cumpleaños, porque alguien preguntó, necesito un libro de filosofía para un libro de filosofía, y les recomiendan este. Yo este libro me lo leí todo, y está todo anotado por mí. Todo anotado porque empecé a leerlo y empecé a discutir con ese libro. Había cosas que así como me atravesaban. Bien. Entonces, a ver, comparto una ventana. Entonces, les voy a hablar un poco de este libro. Díganme si se vuelve a ver la filmina. La filmina. Ahí, en el diálogo, Franco, que pregunta, cuando vos dijiste si había otros ejemplos que se nos ocurriera. Ah, ahí está. Sobre todo el horóscopo que aparece publicado en el diario. Bien, eso es un buen ejemplo, otro ejemplo de lo que podría llegar a ser. Bien. Me gusta, me gusta. Elegí este libro no solamente porque a mí me revuelven un poquito las tripas, sino porque es un libro del siglo XXI, ¿no? Es del 2013. Lo escribió un filósofo, o bueno, tiene título de filósofo, o sea, estudió filosofía. Nacolas Taleb Nassim. Yo no lo conocía. El libro se llama... Estás cuestionando el título ya. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya le estás cuestionando si es filósofo o no. No, 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 es filósofo, es filósofo porque tiene el título. O sea, tiene título como yo. O sea, estudió en la universidad y se lo dieron, le dieron el título. Así que... Sí, puede que me salga la subjetividad acá. Pido disculpas porque no me gusta mucho este libro. No, no me gustó. O sea, se lo dije a la persona que me regaló. Gracias por pensar en mí, pero el libro no me gustó. Pero bueno, me parece un buen... Sería tonto de mi parte desecharlo sin nada, sin hacer un análisis adecuado, ¿no? Por último, dar una opinión fundada. El libro se llama Antifrágil, las cosas que se benefician al desorden. Es un título sumamente sugerente, yo creo que es muy atractivo el título. La verdad que para poner el título me hubiese gustado ponerlo a mí también ese título. Y yo creo que claramente es un libro filosófico. Hay una reflexión filosófica. Hizo su tarea. Porque eligió un aspecto de la realidad, atendió un aspecto de la realidad, presentó una manera de prestarle atención a esa realidad, que es lo frágil, ¿no? Estamos hablando de lo frágil, lo antifrágil. Y declara qué podemos obtener de esto. Da hasta una propuesta de qué hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, las reseñas del libro... Ya les voy a mostrar una parte del libro, ¿no? Pero quiero ir primero con las reseñas para que muestren esta popularidad del todo por los pesos que lo tienen todos, ¿no? The Wall Street Journal dice... Este es un libro valiente, entretenido e inteligente. Repleto de ideas, historias y frases excelentes. Lo tendré que leer una y otra vez. Harvard Business Review dice lo siguiente... Taleb nos expone un planteamiento original con el que el lector aprenderá mucho y se verá obligado a reconsiderar muchas de sus opiniones, más que con cualquier otro libro que haya leído en los últimos años. Puede estar seguro de eso. Después, Daniel Kahnem, premio de Nobel... Busqué de qué era premio de Nobel, premio de Nobel de Economía. Dice... Ha cambiado mi forma de ver cómo funciona el mundo. Un premio Nobel dice que este libro le ha hecho cambiar su forma. Y The Times publica una nueva forma de pensar la realidad, ¿no? Si eso no es filosofía, una nueva forma de pensar la realidad, no sé qué es. Entonces, hay unas muy buenas referencias sobre este libro. Excelentísimas. Ah, ya sé dónde pueden sacar... ¿Saben qué otro libro escribió este autor? El Cisne Negro. ¿Vieron que hay una película con Natalie Portman, El Cisne Negro? No sé si la conocen. Sí, sí, yo sé la vi. Bueno, ese libro lo escribió este pensador, El Cisne Negro. Es una persona que escribe y llega, llega, totalmente llega. Ebe dice, Saturno retorado, tiene culpa de todo. Entonces, Taleb es una persona que cuando escribe llega, ¿no? Ahí me acordé de otro libro. Yo creo que la reflexión que nos presenta Taleb, según las reseñas, parece tenerlo todo. Es inteligente, es entretenida, es original, es transformativa. Es maravillosa. Básicamente, parecería ser la respuesta a la multiplicidad de presiones y circunstancias de cómo nos vemos en la vida. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es la idea de este libro, no? Bueno, la idea es, lo que propone Taleb es lo siguiente. Tenemos que atender a la incertidumbre de lo cotidiano. Es lo que dice, ¿no? Atender a la incertidumbre de lo cotidiano. ¿Y cómo atendemos a la incertidumbre de lo cotidiano? Que suena como un eslogan para un libro que uno pone tipo vintage en la cocina. Atender a la incertidumbre de lo cotidiano. Bueno, lo que hay que hacer, dice Taleb, es atender a las cosas frágiles. A lo que es frágil. Lo que se puede romper. Si aprendemos a identificar lo frágil, dice Taleb, podemos predecir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque son las cosas que se van a romper, que se van a quebrar, que van a desaparecer. Entonces, Taleb nos da, en 643 páginas, el método para poder atender a lo frágil. ¿Se entiende la idea? ¿Se comprende lo que nos está proponiendo Taleb? Natty dice, muchos adornos, pero no se alusiona el contenido del libro. Ahí voy, ahí voy, ahí voy al contenido. Traigo una cita acá, ¿no? De lo antifrágil. Dice, podemos detectar qué cosas o personas son aquellas a las que les gusta la volatilidad gracias a la convexidad. La convexidad para Taleb es algo bueno. Una sonrisa, por ejemplo. O a la aceleración y a los órdenes superiores. Puesto que la convexidad, como una sonrisa, es la respuesta dada por las cosas afines al desorden. También podemos construir sistemas protegidos frente a los cisnes negros. Ahí tipee mal. Dice cienes, pero es cisnes negros. A partir de la detección de la concavidad. La concavidad para Taleb es algo malo, como un puchero, ¿no? Como quien pone cara triste. Entonces dice Taleb, podemos tomar decisiones médicas, ¿no? Fíjese el lugar donde lo aplica a Taleb. Él toma su método y le da un lugar en la medicina. Toma decisiones médicas entendiendo correctamente la convexidad del daño y la lógica de los ajustes y las manipulaciones innovadoras de la madre naturaleza. Así como en qué lado de esa convexidad nos enfrentamos a condiciones de opacidad o a qué error deberíamos arriesgarnos. La ética gira, o sea, pasó de la medicina a la ética, en buena medida en torno a las convexividades robadas y a la opcionalidad, ¿no? ¿Qué les, para no estar influidos por mi opinión, qué les, qué les, qué entienden por esto, qué les parece? Yo entiendo de que es lógico que mencione la medicina por lo, la prevención. Un criterio que siempre se usa, digamos, a ver, a nivel territorial, para que no todo el mundo acuda al hospital, se hacen pequeñas salas en los barrios. Entonces, ahí vos prevenís para no aglutinar luego y conflictuar el hospital, ¿verdad? Valga la comparación, pero entiendo por qué se tiene que ir al mundo medicinal para seguir argumentando y sostener lo que propone el comienzo. Bien, bien, me gusta, me gusta esa lectura. Lo demás, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo con Talé? ¿No están de acuerdo? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Nati dice que no entiendo nada de lo que dice. Sí, a mí me pasó lo mismo. He tenido que hablar varias veces. Utiliza una terminología muy oscura a veces. A mi modo de ver, innecesariamente oscura, pero bueno. Yo ya le dije que no me gustaba ver el libro, entonces, todas mis opiniones van a ser, rara vez van a ser positivas. ¿Los demás qué piensan? Me interesa saber porque yo ya sé la posición que yo tengo, ¿no? Pero quizás ustedes pueden ver algo que yo no veo. Porque convengamos que lo leí aquí y entonces quizás ustedes dicen, no, esto está conectado con tal cosa. Bueno, a gusto, ¿qué dijo? Está relacionado con el pensamiento de la prevención médica. Está bueno ese ejemplo. ¿A lo demás le da algo para pensar o están como Nati? No entienden nada de lo que dice. A mí me suena como a una cierta economía del control, si se puede decir de esa manera. Como que se aspira, o sea, me intuyo que de fondo hay como una cierta pretensión de planificar para evitar la incertidumbre por medio de algún tipo de control. No sé si va por ahí. Yo creo que sí. Yo creo lo que vos has visto. Porque yo creo que ofrecen, como muchas de estas propuestas, una idea económica, una filosofía económica. ¿No? Pero no se agota, creo yo, no solamente en la cuestión del control, sino en el todo, en todo su sentido económico. Pero, más allá del costo monetario o de la influencia monetaria, porque aparece como una lógica o como un recurso de multifunción. Vos tenés una explicación que sirve para responder a todas las áreas humanas. Esto que él toca con la ética y la medicina, él luego lo sigue haciendo con la antropología, la cosmología, la teología, la biología, la estadística. Lo replica en un montonazo de áreas y da consejos a biólogos, a economistas, a teólogos, a estadísticos, a estadistas. O sea, empieza a hacer todo consejo de cómo deberían hacer en sus disciplinas. Y acá yo creo que se muestra el verdadero problema de esto. Que quiere atenderlo todo. En sus 600 páginas propone resolverlo todo. Y al hacerlo, no atiende verdaderamente las cosas. Al querer decirlo todo, nada dice. Al querer tener una opinión sobre todo, al querer dar un método de control y dominación sobre todo, nada controla o termina generando una ilusión de control que puede generar hasta situaciones muy negativas si hay gente que lo replica. Ebe dice, es claramente autoayuda. Franco dice, el fragmento me suena determinista. No sé si amplía lo que está diciendo. Yo creo, y acá viene mi actitud más crítica, y acá podemos estar en desacuerdo. No tengo ningún problema de que haya un desacuerdo. Pero yo creo que si prestamos atención a este tipo de propuestas, como autoayuda, como decía recién Ebe. Antonio dice, a mí me suena la pulsión de muerte. Yo creo que si prestamos atención son como chucherías, como una chuchería filosófica. De vuelta, fíjense que yo no lo digo que ni es pseudo filosofía, sigue siendo filosofía. Pero acá tiene esta cuestión de chuchería. ¿Sabes lo que es una chuchería? Yo busqué la palabra chuchería, porque la primera idea que me salió a mí fue, esto es una chuchería. Y digo, ¿pero qué cuernos es una chuchería? Bueno, la chuchería es algo que es como un regalo. La chuchería es algo que aparenta ser un regalo, como quien te regala algo, y produce un apego emocional, un accesorio, bien, Nati, pero produce un apego emocional y muchas veces una, ¿cómo se dice? Cuando uno está como apresado emocionalmente, como un compromiso emocional. Es un compromiso emocional. Como cuando yo te regalo algo, qué sé yo, la llave de mi departamento, y vos sentís el compromiso emocional de tener que hacer lo mismo. Y quizás no querés hacerlo. Quizás decís, está todo bien que me confíes en la llave de tu departamento, pero yo no sé si quiero confiarte en mi llave de tu departamento. Entonces, las chucherías tienen eso, ¿no? Son un regalo, operan como un regalo, generan un apego emocional, pero un apego emocional que también genera un compromiso emocional. Y las chucherías en particular nunca son algo preciso o específico. De ahí que yo creo que es una chuchería filosófica, porque no nos están dando algo específico. Como decía Nati, yo no entiendo mucho lo que están diciendo. Y son bastante imprecisas, pero dicen mucho. Son charlatanas, hay muchas páginas, 600 páginas en este libro. Para mí, este tipo de propuestas quieren convencer de la obviedad de lo que hablan, o de la obviedad de lo que hacen, pero no es para nada obvio. Es totalmente impreciso, totalmente perdido. Pero nos quieren obligar a generar un compromiso emocional, y que terminamos defendiendo eso. Como muchos libros de autoayuda. Entonces, de ahí que yo digo que estas son filosofías que no tienen fuerza. Porque no es que no son filosofías, sino que no nos generan un compromiso con la realidad, o una tensión con la realidad, sino que nos movilizan nuestras voluntades a muchas, porque mucha gente compra hasta un bestseller, o sea, por lo menos un millón de copias ha vendido. Y la fuerza o la capacidad de este tipo de filosofías no es atender a la realidad, sino todo lo contrario. Sino es no atender a la realidad. Tiene como un ímpetu, una energía para desatender a la realidad. Para generar las murallas necesarias para no ver todo lo que la realidad es. Por eso yo digo que para mí se practica un arte poliorcéptico. Ustedes dicen, ¿qué cuernos es poliorcéptico? Bueno, poliorciete es el título del asediador de ciudades. Se lo dio a un tal Demetro de Macedonia, que era muy bueno atacando ciudades. Tan bueno era atacando ciudades que lo contrataban para que él fortificara las murallas, porque él sabía identificar los puntos débiles. Entonces, yo creo que estas filosofías funcionan así, como un arte poliorcéptico, un arte para saber cómo levantar los muros necesarios para evitar la invasión constante de la realidad, para no atender a la realidad, como distraerse de la realidad, como no prestarle atención, como mejor mirar para otro lado, obviar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo creo que existe un conjunto de pensamientos que se construyen continuamente, que nos enseñan una filosofía, que nos enseñan una filosofía que es práctica, pero que justamente su práctica es desatender el mundo, protegerte, ser lo más miope posible. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende muy bien. Entonces, ante este arte poliorcéptico, crear los muros para que no te invada lo real, pienso yo que hay que pensar otro tipo de filosofía práctica, otro tipo de filosofía fuerte, que sea atenta con la realidad. Que era la primera idea que yo dije, ¿no? Y para eso digo que ese tipo de filosofías tienen que tener un arte farmacológico. El arte farmacológico es la dosificación cuidadosa y atenta de los venenos para generar una cierta inmunidad o resistencia o perseverancia. Entonces, una filosofía que es farmacológica, te dosifica cuidadosa atentamente al mundo para tomarlo al mundo como es, ¿no? La filosofía atenta acepta la realidad, acepta la crueldad de la realidad y nos ofrece una manera de verbalizar esa realidad. De alguna manera, toma lo fijo en uno mismo, lo fijo de nosotros, y lo pone a prueba con la realidad. Nos obliga a prestar atención a nosotros, a nuestras miserias y nuestras grandezas, y atender a lo otro, a sus miserias y a sus grandezas. Pero no para juzgarlo, sino para generar un bosquejo de cómo pararnos, de cómo relacionarlos. De alguna manera, para generar una forma de posicionarse. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos de esto, de esto que les estoy presentando, aparece en Nietzsche. Nietzsche escribe en un libro que se llama El caminante y su sombra. Hay un apartado que se llama El fanático de la desconfianza y su garantía. Y presenta una caricatura de Pirrón. Pirrón es un escéptico, alguien que critica y descree de las religiones y de las ideas humanas. Y el viejo representa justamente el camino fácil. Entonces hay como un diálogo acá. Le dice el viejo, leo la cita. El viejo, ¿quieres intentar lo imposible y educar plenamente a los humanos? ¿Cuál es tu garantía? Y Pirrón dice esta. Quiero oponer a los humanos contra mí. Quiero confesar públicamente mis arrebatos, mis contradicciones y mis necesidades. No me escuchen, les diré. Hasta que me haya igualado o puesto por debajo del más vil de ustedes. Ármense en todo lo que puedan contra la verdad ante el asco que les inspira a su defensor. El viejo le responde. Promete demasiado. No creo que pueda soportar ese peso. Pirrón dice. Entonces también les diré a los hombres que soy demasiado débil y que no puedo cumplir lo que prometo. Cuanto mayor sea mi indignidad, más desconfiarán de las verdades que digo. El viejo, ¿predica la desconfianza de la verdad entonces? Pirrón, Sí, predica una desconfianza como nunca hubo en el mundo. La desconfianza de todos y de todos. Es la única vía que lleva a la verdad. Pero no piense que este camino lo llevará junto a los árboles ni a hermosos sauces. Encontrarán granos pequeños y duros que son las verdades. Durante décadas tendrán que comer mentiras a puñados para no morir de hambre. El viejo, tus palabras son también las de un fanático. Pirrón, tienes razón. Quiero desconfiar de todas las palabras. El viejo, entonces tendrás que callarte. Pirrón, les diré a los hombres que debo callarme y que deben desconfiar de mi silencio. El viejo, entonces, ¿renunciás a tu empresa? Pirrón, al contrario, acabas de indicarme la puerta por donde debo entrar. El viejo, no sé si nos estamos entendiendo. Pirrón, probablemente no. El viejo, mientras te entiendas a ti mismo. Pirrón, puede que no sea así. Se ríe. El viejo, ay, callar y reír, esa es toda tu filosofía, Pirrón, no sería la peor. Callar y reír. Callar y reír es una cuestión de saber que uno quizás no puede decirlo todo. Que no se puede dar las fórmulas totales y finales de la realidad. Que no se puede pensar todas las posibilidades. Y reír es una forma de aceptarlo. Reír es una manera de entender la crueldad de la realidad. Callar y reír, quizás eso puede ser toda una filosofía. ¿Qué les parece este pensamiento? ¿Les interesa? ¿Les interesa? ¿Les parece una tontería? ¿Una pérdida de tiempo? A mí me ha costado seguirte esta vez. Ya. Me está. Es complejo. Pero. Vamos a terminar esta parte y vamos a hacer un recreo. Pero si querés lo puedo explicar. La voy masticando, la voy masticando. Tengo una idea ahí balbuceada, pero todavía no la termino de asentar. A ver, un momento, espera un ganchito. Mira, hagamos un recreo de cinco minutos. ¿Les parece que volvemos la 47? Dale, dale, a la I-47. Y de paso mastican esta idea. Ahí vengo. Ok. Bueno, acá estamos volviendo. Perdón que sea una clase tan accidentada. Están picando todo y tengo que hacer varios cortes. No sé si están acá, si han vuelto. Si han podido, a lo sumo, calentar agua para el mate y pensar un poco la cita. Igual ahí le voy a explicar. pero quería saber si quedó alguna idea flotando en el aire. ¿Alguien ha vuelto? Todavía están todos tomando mate. Yo estoy, profe. Bueno, genial. no sé si te ha dado algún pensamiento de esto. Una mezcla de varias cosas, porque, por lo que tengo entendido, digamos, tanto la verdad como la mentira son invenciones humanas. Y la verdadera realidad, por decirlo de alguna manera, es tan profunda, abismal, que no podríamos llegar a, como que nos sobrepasen. Entonces, tengo entendido que el hombre crea esas mentiras y esas verdades para poder sobrevivir. En ese sentido, esas mentiras o verdades, estas invenciones creadas por el hombre para poder sobrevivir es lo que entiende que propone Pirrón. Pero, siento como una mezcla en el sentido de que Nietzsche en algún punto sostiene que es muy difícil sobrevivir sin estas invenciones. Sí, 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 es verdad eso. Aunque, aunque apunta, digamos, al conocimiento de la verdad en el sentido de no olvidarnos que tanto la verdad como la mentira, como un montón de otros aspectos, digamos, son invenciones nuestras. Claro. Sí, sí, eso es verdad. Y yo creo que eso es efecto de la actitud que hay que tener ante la filosofía que para Nietzsche, por eso viene esta cita aquí. Porque si ustedes prestan atención en la manera en que está construido el diálogo, el viejo, el personaje, el viejo, está pidiendo todo el tiempo respuestas directas y certeras. Quiero que me digas tal cosa sobre tu negación o sobre tus certezas. Y cada vez que Pirrón responde, el viejo se sorprende porque cree que Pirrón se está contradiciendo. O mejor dicho, porque Pirrón se está contradiciendo. Y él no puede, el viejo, reconocer o representar que la contradicción es parte de la cotidianidad y que una filosofía tiene que pensar en las tensiones y en las contradicciones, sino que tiene que de alguna manera ordenar, despejar. Y de ahí que Pirrón termina aceptando hasta esa filosofía de callar y reír. Porque callar y reír son como también una tensión. El silencio y la risa parecería que no se llevan de una manera cómoda. La meta de acá de Pirrón es mostrar justamente que no hay ninguna respuesta final y que cualquiera que proponga una respuesta final merece por lo menos que desconfiemos de eso. Que desconfiemos de quien te diga este es el método para resolver las cosas. Que ese es el problema que tienen muchos de las filosofías que existen hoy en día. Filosofías del estilo como la de Taleb que yo les he traído pero también como la autoayuda como mencionaba hace un rato o los horóscopos o los coach ontológicos los pastores estrellas las terapias de conversión las ideas de superación personal siempre te dan fórmulas que dicen este es el camino esta es la manera este es el modo y acá con el texto de Pirrón muestra que hay que sospechar inclusive de eso y dice sospechen incluso de mi sospecha tienen que entender que inclusive mi silencio es peligroso o mis afirmaciones desconfiar de todos y de todos esa es la simple idea que yo quería señalar con este texto y que creo que la idea de callar y reír como toda una filosofía genera ese shock imagínense alguien que la única manera de dialogar que te ofrece es callar y reír supone realmente una cuestión una tensión genera y yo creo que desde ahí desde ahí tenemos que volver a pensar estas preguntas con las que yo les vengo molestando volver a pensar lo cotidiano lo cotidiano tratando de saber que quizás no podamos responderlo todo quizás no podamos resolverlo que en la práctica cuando nosotros conversamos por el grupo de WhatsApp se mostraba claramente que ninguna respuesta era final pero todas las respuestas de alguna manera contribuían a las preguntas de por qué aquí por qué ahora cuál es el significado de todo esto hay un lugar para alguien en este mundo debemos mostrar o ocultar algo qué puedo decir sobre el mundo podemos conocer algo qué es lo extraño y lo familiar aparece entonces como una cuestión de ante estas preguntas cómo se posicionan las distintas maneras de filosofar tenés la filosofía de estas sin fuerzas que te dice por ejemplo a la primera pregunta por qué aquí por qué ahora y bueno las filosofías de este estilo que buscan resolver las cosas te dice bueno siempre hay un beneficio posible si interpretás adecuadamente las cosas podás prevenir al futuro y te ofrecen palabras todo es transferible a una palabra todo se puede poner por ejemplo frágil como hace Taleb o el óxido como el caballero de la madura oxidada o tóxico o el secreto no siempre hay una palabra que logra describir tal cual la realidad y básicamente te dicen toma mi discurso porque este es el discurso necesario pero una filosofía que es más más crítica y no te va a ofrecer una respuesta lo sumo te lo va a problematizar más te va a decir cuándo me di cuenta que estoy aquí ahora y qué hago con las cosas que siento pero no tengo palabras para ponerlos y cómo me mueven estas emociones que son intraducibles cómo se mueven o me mueven a mí porque hay cosas que realmente quizás no tengo ni siquiera formas de verbalizarlo existen ese tipo de emociones entonces acá volvemos a esa idea que yo tenía con el baile permítanme compartirles si puedo a ver dejar de presentar una pestaña acá y acá tenemos un baile que habla según el autor sobre el dolor díganme si lo escuchan y acá y acá y aquí y acá y aquí y acá y acá y aquí ¡Vamos! ¿Cómo poner con palabras eso? Yo creo que cualquier descripción que hagamos va a aparecer en este baile que se llama Mi Niña Sarita, del show Flamenco Flamenco, de Saura Carlos, pero quizás esta forma de pensar con el cuerpo justamente se caracteriza por no tener lugar para las palabras, porque es necesario poner en palabras todos. Acá dice Nati, nos cuesta convivir con la crisis. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y ahora pensemos, avanzando, pensemos en la otra pregunta, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de todo esto? Bueno, una filosofía, como estas que no tienen fuerza, pero no dejan de ser filosofías, siempre te dice que saben qué hay que hacer y qué hay que esperar. Porque por suerte este pensamiento dice que hay un sentido que podemos interpretar, hay un sentido que podemos capturar del mundo y este sentido es una verdad sencilla y expresable. A veces lo ponen con la naturaleza, a veces con amor, a veces con Dios, a veces con la muerte, a veces con el odio, no importa el ejemplo o la estructura que utilicen, usan eso para desear a mí. Porque te voy a decir, bueno, ¿qué estoy de excepción de posición en este lugar? Y en consecuencia, ¿qué estoy rechazando? Porque todos nosotros aceptamos y convivimos con un montonazo de cosas que consideramos adecuadas, pero para hacer eso, para hacer ese tipo de valor, estamos necesariamente rechazando cosas. Entonces, en esa situación de aceptar y rechazo, bueno, ¿por qué necesito que esto sea lo que existe? ¿Por qué yo necesito que esto sea todo o no sea todo? ¿De qué manera aparezco yo en ese punto? Hay un problema ahí porque quizás empiezo a creer o a aceptar o mirar ciertas cosas simplemente porque no puedo, de alguna forma, ponerme en cuestión con otras cosas. Simplemente porque no me siento atravesado o no me siento de una manera completa. Entonces, yo para eso pienso en, quizás, en otra manera de proponer realidad, ¿no? Otra manera de proponer realidad, a ver si puedo compartirlo. ¿El video recién se vio bien? ¿Se pudo ver bien? ¿O se trabó como la otra vez? Sí, Gaby, pero, a ver, sinceramente, el flamengo hay que verlo de corrido y ahí lo entrecortado le quita porque le desfasa el sonido al movimiento. En este tipo de baile es muy necesario que sea tan sincrónico como posible, digamos. Claro, 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 sí, estoy de acuerdo. A ver, uh, que perdí la... A ver, espere un segundo. He perdido el otro video. Tenía que improvisar cosas, ¿no? Así que no podía... No podía... Están listos, un momento. Sí. Poder de convencimiento y de difusión, popularidad, como se quiera llamar, pero... Porque es como que el hombre busca todo el tiempo respuestas concretas con el menos esfuerzo posible, ¿no? Que nos den las claves para vivir y nada más tienen... Tienen hacer esa búsqueda. Me parece que me quedé pensando... Lo que se hace llevar a lugares riesgosos, lo que vos estás planteando. Ese es un escenario permanente para poderles llevar, digamos, el hilo. Me hiciste acordar de algo que pasó hace poco en una clase que también tuve, que les presenté todo un análisis de Foucault sobre la gubernamentalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegó un punto... El argumento de Foucault llegó a un punto que es muy desolador. Y la pregunta que cuando terminé la exposición, que había dicho que había entendido, fue... Y bueno, ¿cómo se soluciona esto? Como que quería... Bueno, ¿y cómo salimos de este problema? Tal cual, tal cual. ¿Sabés qué? No había solución. ¿Por qué tenía que haber solución? Sí, sí, sí. Me hiciste acordar de eso. Bueno, y acá, pensando en estas... ¿Puedo comentar algo? Sí, por supuesto. Me comentó, me compartió un compañero en filosofía que hace unos años. Había un chico que había empezado su carrera en filosofía y que dejó cuando empezó a estudiar a algunos autores en filosofía porque no lo podía llevar con su vida. Creo que también los planteos filosóficos tienen la seriedad que hay que, no sé cómo decirlo, es como trabajarlo con cuidado, digamos. Porque uno no sabe los procesos personales que está atravesando cada alumno, e incluso el profesor supongo. Entonces, los mismos planteos pueden movilizar de tal manera que hay que saber cómo... tener cuidado, digamos, cómo se plantea. No, digamos, que se oculte lo que plantea el filósofo o el pensador, pero sí hay que... no sé si ir acompañando a los alumnos, pero tener como ese respeto, ese cuidado, porque no sabemos lo que puede llegar a movilizar y causar en el otro. Exactamente. Justamente. Si uno no atiende a eso, a las condiciones de las relaciones y lo emocional, y las determinaciones y las acciones posibles, es lo que hace mucho de estas propuestas filosóficas. Te dicen que niegues ciertas emociones o que el otro niegue, y que tiene que ser esto. O te clasifican en dos o tres postulados, frágil o antifrágil, tóxico o no tóxico, el secreto o lo develado, lo oxidado o lo no oxidado. Y esas categorizaciones terminan generando verdaderos problemas, terminan afectando vidas completas. Quizás el ejemplo más claro es con los pastores estrella que terminan coimeando a la gente y se funden, dan sus casas, dan todo por una idea de salvación. Y en esta cuestión de qué estoy terminando aceptando, yo creo que acá en este tema musical de La Reina de la Noche, en La Fragota Mágica, se muestra una pregunta sobre qué necesito que sea. Quiero que escuchen e imaginen qué sería esta Reina de la Noche. La Reina de la Noche La Reina de la Noche Primero, ¿cómo se escuchó? Y segundo, ¿qué les dio a pensar? Mientras Pablo dice acá... No, se escuchó bien, nítido, sin cortes. Buenísimo, una bien. ¿Quién es esa Reina? ¿De qué nos está hablando? Fíjense que casi no tiene palabras, es como un juego de voces, ¿no? Lo que hace. A mí me parece. Acá Tencio Pablo pregunta, ¿una filosofía de chucherías tiene algún sentido para ser una filosofía de no chucherías? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Hola. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, perdón haber entrado tarde, pero bueno, esa parte es un fragmento de La Flauta Mágica de Mozart. Y la verdad que La Flauta Mágica es uno de los textos más, podríamos decir, que es una de las creaciones más, ¿cómo podríamos decir? A ver, si fuéramos adolescentes iríamos más flasheados de Mozart. Porque el texto no es de él, sí la música, y se decía que en realidad hace como una especie de alusión indirecta a la masonería. Porque todos estos personajes tienen que ver con ciertas figuras de los ritos iniciáticos de la masonería. Entonces, La Reina de la Noche, que viene la noche, digamos, como una especie de alegoría de lo que sería la iniciación hacia aquello, la noche como oscuridad, y la oscuridad como aquello que es lo desconocido, ¿no? Tengo entendido qué es eso, capaz que estoy diciendo cualquier zapallazo, así que me autosilencio. Gracias. Vaspe, no es una cuestión de si está bien o mal, es una cuestión de que a veces no todo puede resolverse con una interpretación sencilla o expresable. Y quizás, justamente, está tan cargado de sentidos la canción de La Reina de la Noche, que da lugar a múltiples interpretaciones. Y el tema sería si podemos aceptar esas múltiples interpretaciones o vamos a obligar que tenga que tener solamente una interpretación. Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Aceptamos esa diversidad o vamos a combatir expresamente, vamos a ser puristas con ese tipo de lecturas y decimos, no, es esto, no puede ser otra cosa? ¿No? En esta lógica también aparece la otra pregunta, ¿no? Con la que yo le estoy molestando desde el principio, si hay lugar para alguien en este mundo. Bueno, la mayoría de la filosofía dicen, todos tenemos un lugar, todos tenemos nuestro lugar. Y la lógica es, conócete y encontrarás cuál es tu lugar. Y la incomodidad que tenés, dicen la mayoría de este tipo de pensamientos sin fuerza, proviene de que no estás en el lugar correcto. Y para estar en el lugar correcto, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que crecer, tenés que prosperar, te tenés que renovar, te tenés que viajar. Y va a ser imposible hacer eso si no lo intentás, tenés que intentar, tenés que moverte. Y yo no estoy en contra de la idea de conocerse a sí mismo o encontrarse, pero es como una hipoteca decir, voy a tener mi lugar o hay algo destinado hacia mí. Porque soy consciente de la situación en que me encuentro, porque quizás también tengo que hacer una revaluación, no solamente psicológica, sino existencial, social, donde me encuentro. Y si estoy en donde quiero habitar y con quiénes quiero habitar. Porque quizás no estoy en el lugar, o no hay ese lugar y lo tengo que construir, no es algo que aparecerá espontáneamente o se dará de una manera mágica e ideal. Y acá en esta cuestión del habitar, ustedes saben que yo lo conecto, gracias a la influencia de mis amigos los arquitectos, con la arquitectura. Y acá está un ejemplo de la casa de Fastwork, es una fotografía, fíjense, una casa colocada en un lugar distante, como un bosque, una planicie, está como elevada al suelo, parece que ni siquiera toca el suelo. O sea, está sobre la superficie, pero sin estar en ella, hay hasta como un rechazo del terreno ese, pero al mismo tiempo es una afirmación de ese terreno. Se desentona totalmente, ¿no? Con ese color blanco tan vibrante frente a los colores marrones que están alrededor y el verde en el fondo, ¿no? Es justo una foto en medio de otoño, habría que verla quizás en primavera, quizás sería todo más verde y resaltaría quizás aún más. Entonces, soy consciente de esa situación a la que me encuentro, ¿no? Nietzsche decía, ¿no? Soy un hombre de un bosque oscuro, ¿no? Estoy en medio de un bosque oscuro. Y creo que quiero estar en ese bosque, me encuentro en ese bosque, estoy cómodo en los bosques, ¿acaso me gustan los bosques, no? Y acá va con la otra idea, sobre si debo mostrar o ocultar algo, ¿no? Y acá hay una cuestión que a mí siempre me ha molestado estos pensamientos que dicen que tenemos que ser cruelmente honestos, ¿no? Nada bueno, pero viene la mentira. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra verdad, hay que ser auténticos, ¿no? Tenés que definirte, entonces tenés que expresarte, muéstrate, pero de expresarte, muéstrate, va de la mano de divulgate, publicate y exponte, ¿no? Exponte esta cuestión tan fuerte de la publicidad. Y hay una idea que también a veces es muy egoísta, que es, ¿y a quién no le guste que viene para otro lado? No es una cuestión, creo yo, de desestimar la mirada del otro, tampoco de dejar que el otro te controle o te domine, ¿no? Sabemos que es necesario generar verdaderos cambios con respecto a los cuerpos y las exterioridades, pero hay que preguntarse las exterioridades que se perciben de mí, si son las texturas que yo busco dar de mi exterior, y la pregunta de qué deseo o qué necesito guardar para mí, porque todos tenemos pudores, todos tenemos vergüenzas, todos tenemos miedos, y quizás no queremos que se pongan eso, ¿no? O quizás no queremos que se pongan a todos, o quizás no queremos que se comportan todos, ¿por qué todos tienen que saber que, qué sé yo, tengo hemorroides? ¿A quién le importa eso? O sea, ¿qué información totalmente innecesaria es esa? Entonces, no es necesaria la expresividad absoluta al mostrarse, al divulgarse, al publicarse. Y yo creo que, y fue una grata sorpresa verlo en el grupo de WhatsApp, porque alguien de alguna manera predijo mi razonamiento, que es con Duchamp, ¿no? Duchamp dice, bueno, si todo hay que exponerlo y expongamos todo, donde está también el arte, ¿no? Y acá el migitorio Duchamp, la fuente de Duchamp, es una manera clara de hacer este tipo de muestras. Bueno, acá tenés, vos querés ponerlo todo, bueno, eso también es arte, ¿no? Y se juega acá con estos límites, estas relaciones. Y si vamos más adelante, por ejemplo, ¿en qué puedo decir sobre el mundo? Bueno, la lógica es que solo lo que es autorreferencial es comprensible en el mundo. Es decir que todos tenemos que tener nuestras palabras, cada uno tiene que tener sus palabras. Y para eso tenemos que decir quiénes somos. Las biopics, las historias de Instagram, los recuerdos de Facebook, los de Twitter. Básicamente la idea es que eres el héroe de tu propia historia. Pero, bueno, primero, yo no sé si soy el héroe de mi propia historia. Y, segundo, no sé si necesito decir algo nuevo sobre mí, o si necesito modificar algo sobre mí. ¿Y por qué esa necesidad de que el discurso sobre quién soy tiene que ser algo interesante, divertido, pujante, atractivo? ¿Por qué no puede ser un discurso monótono, aburrido, tedioso? Entonces, frente a eso, yo me imagino, acá hay un poema de Borges que habla sobre cómo Espinosa, el que habíamos leído hace un rato, trabajaba. Les leo el poema. Dice, Este es uno de los poemas mejores de Borges porque, para los que no saben, Espinosa siempre trabajó de manera independiente puliendo lentes. O sea, él trabajaba como pulidor de lentes. Entonces, él trabajó siempre encerradito en su cuarto, una historia bastante aburrida de su vida, digamos, si lo quieren pensar así. Se levantaba todos los días, las tardes, las tardes son iguales, y pulía lentes, ocho horas, y después se ponía a escribir, comía, y su vida terminaba. Ese sería el discurso más monótono que se puede hacer sobre Espinosa, pero no quita la grandeza de Espinosa. Entonces, quizás no todo tiene que ser necesariamente pomposo o una gloria. Quizás no todo lo que podamos decir del mundo tiene que ser relevante, interesante, atractivo. Por lo menos, eso pienso yo. Y si no todo tiene que ser relevante, bueno, vamos con la otra pregunta, ¿no? ¿Podemos conocer algo? Y bueno, lo que dicen la mayoría de estas lógicas de filosofía, de estos pensamientos filosóficos más prácticos, o de la practicidad que uno no quiere, o por lo menos yo no quiero incentivar, es que podemos conocer lo importante del mundo, pero hay que seguir el método adecuado. Hay una fórmula correcta para conocer el mundo. Y la fórmula, más que más, más que menos, puede ser, hay que reducirlo todo, o hay que diferenciarlo todo, o hay que relacionarlo todo, o hay que amar lo antiguo, o hay que amar lo moderno, o hay que ir por partes, o hay que ir por totalidades. O sea, subamos esos pasos, reducción, diferencia, relación, amor, odio, partes, totalidades. Esta idea es que hay una fórmula para el mundo, porque el mundo tiene un único sentido, entonces, usando el método adecuado, podemos tenerlo. Pero necesitamos conocer al menos algo, y encima podemos tener conocimientos que sean inútiles, o qué conocimientos son útiles, o quizás hay ignorancias que son útiles. Quizás tengo un conjunto de ignorancias que me convienen. Cristian dice, criaba arañas también, Espinosa. Quizás hay ignorancias que son plenamente útiles. Yo por lo menos conozco a varias gente que vive de sus ignorancias. Y acá yo tengo un ejemplo, ¿no? De, podemos conocer algo. Acá esta es una tira cómica, de una de mis favoritas, de un texto que se llama Gilgamesh el inmortal. Es la tira final, donde Gilgamesh acepta que es inmortal, es alguien que le consideran la inmortalidad. Esto es un cómics argentino. Y tomó una decisión, morir. Su decisión es morir. Entonces él va contando toda su historia hasta que se extingue toda la raza humana y él queda solo. Entonces tiene que encontrar una manera de ir a Marte, porque en el planeta Marte está el ser que le dio la inmortalidad. Entonces su meta es esa. Y él dice, todo esto fue hace 296 años. Y todo ese tiempo fue necesario para comprender a las computadoras, a los controladores manuales de las naves, a los complicadísimos diagramas electrónicos. Y ahora, poco a poco, me voy convirtiendo, me voy convirtiendo en un sabio espacial para morir. Mejor dicho, para que muera mi cuerpo. Y que mi alma alcance la verdad de inmortalidad. En esta solitaria mesa de dibujo en la sala de ingeniería espacial de la NASA, donde sopla un suave viento que nadie excepto yo siente, y desde donde un día partiré hacia el planeta rojo para terminar con la leyenda de Gilgamesh el inmortal. Gilgamesh el inmortal ignora algo que todos nosotros ignoramos, la muerte. Y él toma una decisión, porque nosotros vamos a conocer la muerte, pero este personaje no. Porque es inmortal. Entonces, toma la decisión de llegar a la inmortalidad. Después, ante la pregunta, ¿qué es lo extraño y lo familiar? La mayoría de estas filosofías nos dicen, bueno, al final de cuentas, todos somos algo. O todos somos iguales, o todos somos diferentes. Y somos siempre más de lo que pensamos nosotros mismos. Hay algo escondido, o tenemos algo escondido, y nunca dejamos de conocernos, o nunca dejamos de conocer a los otros. Básicamente, lo que te presentan este tipo de pensamientos es que la incertidumbre le da sabor a la vida. O sea, lo que es lo maravilloso de la vida es no saber. Pero quizás el problema está en cómo construimos lo familiar y cómo construimos lo extraño. ¿Por qué me conmociona o me emociona esto que es familiar y esto que es extraño? Yo creo que el mejor ejemplo de esto, y va a ser el último video que les voy a presentar, y pido disculpas si se traba, es una película de Bergman, Persona se llama, ¿no? Ahí acabo de ver que pusieron un comentario. ¿Qué dice el comentario? Comparto una pregunta sin respuesta. ¿El diálogo de Pirrón con el viejo lo ayudó a Pirrón a realizar su filosofía, y a su vez diferenciarse de la filosofía del viejo? Buena pregunta. Ahí les voy a presentar la película. Les recomiendo que vean esta película si pueden, es muy buena la película. Persona se llama. Pongo el principio. Lo interesante acá son los subtítulos, así que, y las actuaciones, pero bueno, no sé si. ¿Cómo se vio? ¿Se pudo ver? ¿Más o menos? ¿Más que más? ¿Más o menos que menos? Sí, Gaby, se vio bien. Continuo, se vio bien. Buenísimo. Primero, la escena es reintensa. Es súper intensa la escena. Y segundo, fíjense toda esta tensión que hay, ¿no? Sobre lo familiar y lo extraño. Que le digo que le pregunta la psiquiatra a la actriz que se quedó inesperadamente muda. Recomiendo que vean la película. Me queda una última idea para hablar y les prometo que después de las dos, creo que hay dos miércoles feriados, ya abandonamos todo lo que es la filosofía tan, digamos, discursiva como estaba hasta ahora. Y vamos con las propuestas prácticas. Pero esta clase es necesaria, me parecía a mí necesaria, para distinguir con qué tipo de filosofía práctica nos vamos a encontrar. No gastar nuestras energías en esas filosofías sin fuerzas que, de alguna manera, nos llevan a desatender a la realidad y proponerles algunos métodos prácticos, literalmente prácticos, ya lo verán. Están dedicados a atender a la realidad con todas sus facetas y crueldad. Antes de llegar a la última idea, que va a ser la primera propuesta práctica más fácil y que pueden aplicar cada uno de ustedes en su casa, consigo mismos y con lo demás. Ahora, quiero saber si, fuera de que quizás algunas preguntas no estén de acuerdo, que algunas ideas quizás no les cierren, ¿qué les parece? ¿qué piensan? Si encuentran asidero con estas distinciones que estoy haciendo, si creen que hay que pulirlo o no, o les ha costado entender o no. Bueno, me gustaría saber su opinión, básicamente. Su opinión. Buena, mala, cuadrada, torcida, A o B, me parece importante. ¿Gabriel? Sí, sí, sí. De chuchería, de accesorio, podríamos seguir con algunas descripciones más, ¿viste? Inclusive yo podría decir, bueno, con una filosofía, si se quiere, no profunda, una filosofía en el sentido de superficial, ¿no? Y algunas, no lo digo con términos peorativos, sino con una manera de describirlas, ¿no? Y desde ahí me planteaba si no tiene un sentido ese ejercicio filosófico para hacer una filosofía más profunda, ¿viste? O si, en realidad, también lo que has compartido acá, Gabriel, también nos lleva a pensar un poco ese lugar de la filosofía, si se quiere superficial, o como también la hemos ido calificando, si tiene un lugar para hacer una filosofía, no un lugar sine qua, digamos, pero si tiene algún lugar. Yo pensaba, para no hacerla tan larga, en la banalidad del mal de Hannah Arendt, con todo su pensamiento de profundidad, si hubiera sido posible llegar a esa reflexión sin un otro, como por ejemplo el general Eichmann, haciendo esas prácticas aberrantes, que a su vez estaban basadas en una práctica superficial, y era el abandono de la conciencia crítica, ¿viste? Y dije, ah, qué... Y por eso digo que no tengo respuestas, pero tengo preguntas. Eso nomás. Me queda pendiente eso, quizás para siempre. Está muy bueno el planteamiento. Quiero saber qué piensan los demás. Ah, yo sé que están cansados, pero el... Hay... Sé que pueden estar cansados, pero dudo de que sean impasibles, que no les haya o molestado, o cautivado algo, o interesado. Yo, más que bien como una pregunta. Lo que dice Pablo es como que si no necesita una filosofía crítica, la presencia de filosofías de chuchería. O sea, sí o sí tiene que haber un andamio para poder llegar a esta otra. Creo haber entendido por ahí lo que plantea Pablo, y que me parece que algo de asidero tiene. Claro, esa es la pregunta. ¿Vos qué decías, Augusto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque por ahí la humanidad, entre tantas características que nos auto-otorgamos, es de reacción. Si no hay una acción, no hay reacción. Entonces, hay una necesidad de las existencias entre una y otra. Muy bien, muy interesante. ¿Los demás? Yo creo que sí, bueno, coincido con lo que dice Augusto, porque me parece que va de la mano de este planteo de, por decirte, de hacer una contrapropuesta, ¿no? Siguiendo con lo que pensaba recién, ¿por qué esas otras filosofías tienen tanto poder de convencimiento? Entonces, ¿qué está haciendo la filosofía que nos ponemos en los pedestales, que la sabemos todas, que le tenemos la respuesta para todos? ¿Qué pasa de que no, la gente, la persona termina buscando ese tipo de filosofías que podría ser más express, qué sé yo, y por qué la filosofía, con tantos milenios que tiene, no puede dar esas respuestas, o no pueden ser atractivas para esas respuestas? Me parece que es como un llamado a la atención, ¿no? ¿Por qué las formas de tener ese compromiso con la realidad que vos decías al principio, ellos la dan de manera tan efectiva, digamos? Y de la filosofía no, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué sigue pasando desde el lado de la filosofía? Y de la filosofía que seguimos estando todavía, me parece, vista o nos seguimos posicionando en esas palabras tan intricadas, así, de que no nos entienden, de que nos siguen viendo como saberes inútiles, que hablamos en difíciles para, no nos están viendo con realmente como la utilidad que tiene la filosofía para la vida, ¿no? Porque yo creo que es un compromiso de una movida de silla para que hagamos algo, porque en esas otras filosofías son peligrosas, como decís, coinciden que son peligrosas, y que no creo que esté más de sí, pero mucha gente se atiene tanto a ese tipo de filosofías que la vida no les da los resultados que esperan o que creen tener, y que se terminan suicidando, o sea, me parece que es algo para tener en cuenta, ¿no? Es que tienen implicancias reales, tienen consecuencias reales. Me gustó la idea de filosofía express, no se me ha ocurrido ese nombre, es mucho mejor que chucherías. Lo del video que pasaste recién me hacía acordar la náusea, la náusea de Sartre me hizo revivir esos sentimientos. Sé que estoy pasado por cinco minutos, pero no quiero irme sin darles algo más concreto. Les he dado muchísimas preguntas y he afirmado poco y he combatido mucho. He corrido mucho para estar en el mismo lugar, básicamente. Entonces, quería... Yo sabía que esta clase... Nati, ¿querías compartirlo? Compartir, dale, sí. Sí, quería compartir que por muchos momentos a mí me hacía acordar a la obra de Benjamin, la obra de arte en la época de la reproductividad técnica, en el sentido de que él critica esto de responder a lo inmediato. Y la publicidad nazi, digamos, a partir del cine, que intenta distraer o quitar la mirada de lo real. En eso me hizo acordar por muchos momentos la propuesta de la clase de hoy, respecto a esa obra de Benjamin. Sí, sí, esa cuestión de la publicidad. Que también el adorno aparece, más adelante. Muy interesante el aporte. La pequeña parte más propositiva, y es una idea muy pequeña, es una forma, una cuestión que les quiero dejar a ustedes, que a mí me gusta siempre, cuando quiero mostrar la practicidad en la filosofía con mis estudiantes, voy a esto, ¿no? Que es como una manera de un test, un test. Es un test rápido y práctico. Un test que fue creado por Nietzsche en 1882. En esa época Nietzsche estaba haciendo como un proyecto filosófico muy grande, quería mostrar que la filosofía no estaba observando lo real, y que por lo tanto había que hacer una filosofía que se ocupe de la realidad, una filosofía que no produzca remordimientos. Por eso era una filosofía muy crítica lo que estaba haciendo Nietzsche. Pero si la filosofía Nietzsche es fuertemente crítica, es porque su programa de afirmación es fuertemente crítica. Es decir, su crítica es violenta, pero porque viene una violenta afirmación. La violenta afirmación de la que él tiene es esta cuestión de aceptar la realidad por sobre todas las cosas. Y con este programa publica en 1882 la Gaya Ciencia, que también aparece como el saber jovial, cosas así. Y critica como tres ideas, Dios, destino y banalidad y sufrimiento. Dios como protegiendo o que existe una moral fija, el destino como que el humano está destinado a grandes cosas, y lo tercero es que la única actitud posible en este mundo o es el gozo banal o el constante sufrimiento. Básicamente, lo que está criticando es esta idea de miseria que tenemos nosotros, porque ahora estamos en una situación miserable, pero el destino, el futuro va a ser mejor, o en el más allá estaremos mejor, o no puede cambiar. La propuesta de Nietzsche es que la vida oscila entre lo concreto, las cosas reales, y cómo nos acude a nosotros. Y ante eso, dice, bueno, para ver eso, para saber cómo cada uno de nosotros acepta la realidad en todo lo que es, ofrece este test. Es un test psicológico, un experimento mental, si quiere. Es el aforismo 341 y dice lo siguiente. Dice, ¿qué dirías tú si algún día o alguna noche un demonio se deslizase hasta tu soledad más profunda y te dijera? Fíjense que ya está la hipótesis. ¿Qué dirías tú? Es como una conversación entre amigos. Si vos tuvieses tal cosa, entonces, es claramente esto una fantasía, un demonio aparece, un demonio viene y te maldice. Entonces, ¿cómo te maldice el demonio? Así hace. Esta vida, tal como la vives ahora y como la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces. Y no habrá nada nuevo en ella, salvo cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada gemido. Y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberán volver a ti. Y todo en el mismo orden y en la misma sucesión. Esa araña también y este claro de luna entre los árboles y este instante y yo mismo. El eterno retorno de la existencia no cesa de dar vueltas siempre de nuevo y tú con él o mota de polvo. La maldición que hace el demonio es la siguiente. Estás condenado a repetir tu vida. Te morís y al momento en que te morís, naces. Pero no naces sabiendo que habías vivido. Reiniciás completamente. Entonces, las vergüenzas que tuviste las vas a tener de vuelta. Los miedos que tuviste los vas a tener de vuelta. La pregunta es, ¿te arrepentís de algo? ¿Hay algo de lo que te arrepentís? ¿Bien? Entonces, lo que hace Nietzsche con este tema es que desde esta ficción, ¿no? Se pregunta si todo esto que vuelve, ¿cómo lo aceptamos? ¿Aceptamos nuestra vida? ¿Nos arrepentimos de alguna cosa? Esta aceptación es como una carga, como una pasión. Y para Nietzsche, cualquier arrepentimiento es negar la vida. Porque arrepentirse es negar que la realidad tiene felicidades y tristezas, crueldades y maravillas. Lo que hay que hacer, dice Nietzsche, es aceptar radicalmente. Entonces, cada vez que queremos testear, dice Nietzsche, nuestro grado de aceptación de la realidad, la manera quizás hasta de una filosofía de cómo acepta la realidad y cómo atiende, la podemos pasar por el tamiz del eterno retorno. Porque la conclusión a la que llega Nietzsche es muy clara. Lo que quieras, quiérelo de tal manera que también lo quieras en el eterno retorno de lo mismo. O sea, que siempre va a volver, que no te agote, que no te canse. Y eso es una buena forma quizás para juzgar muchas cosas, ¿no? Agarren cualquiera de los pensamientos que le han dado alguna vez de los consejos y piénsenlo si lo pueden aplicar eternamente y ahí, de alguna manera, lo estamos testeando. Bueno, esa es la primera propuesta práctica directa de filosofía que les voy a dar. Un test, un test para ver los grados de remordimiento y arrepentimiento. No sé qué piensan de este test, si hay un pensamiento o hay algo que les parezca de esto. Sí, lo siguen. ¿A gusto? Sí. Sí. No sé, ahí se desmuteó, no sé quién. No sé qué piensan, ¿A gusto, Nati, Florencia, Ana, Ebe, Cristian, Franco, Eleonora? O no piensan nada. A mí se me ha venido una figura muy repetida que selecciona lo que vos has planteado, el retorno con las notas, o sea, con el momento más afectivo de muchas notas que he visto de diferentes personajes destacados en muchas funciones. Y en el momento final de las notas le preguntan si volverían a ser, si volvería a tener la misma vida. Y la mayoría, por no decir todo, contestan que sí. Me parece que tenemos como una falla de fábrica en ese punto, si me pongo a pensar lo que plantea Nietzsche en ese aspecto. Que la tomamos muy por ligera cuando hacemos el autoanálisis y si viviríamos todo de la misma manera. Entonces, por algo es que esa pregunta cuaja cuando el entrevistado está en una situación emotiva frágil y no se la hacen al comienzo de la nota. Siempre el final es la última. Me gusta, me gusta tu relación. Cristian. Sí, bueno, yo pido disculpas porque llegué tarde, salí a trabajar, me perdí casi todo el curso. Pero con respecto a lo que acabas de leer de Nietzsche y con respecto a la posibilidad de arrepentirse, yo tengo una postura muy distinta a la de Nietzsche. Lo que vos leías me hacía recordar al ensayo Autocrítica del origen de la tragedia cuando pone la figura del sátiro y esa sentencia de que lo mejor para el hombre es que más vale no haber nacido. Digamos, porque esto es como un círculo del que no se puede escapar. De todas maneras, yo creo que los seres humanos tenemos mucho que pedirnos perdón y además de que tenemos mucho que pedir perdón, tenemos mucho que perdonar. Y creo que no es una práctica que se esté utilizando mucho en la actualidad. Y no solamente la cuestión de perdonar a otros, sino la de perdonar a uno mismo. Por eso digo que por ahí mantengo una postura distinta a la de Nietzsche. Igual nada, da para pensar y para debatir algunas cuestiones, pero yo poniéndome a pensar en mi propia historia, creo que me gustaría cambiar muchas cosas. Sí rescato la cuestión de la aceptación, de cómo uno puede aceptarse con su historia. ¿Hola? Se me cortó. Sí, no, no, estaba en aceptación. Se está escuchando. El tema de la aceptación me parece interesante. Porque en lo que vos acabás de leer, como ese monio que dice si vivieras se repetiría todo sin que lo supieras, etc. Como una condena bien al estilo griego, como lo hacía Nietzsche con la cultura griega. No recuerdo el hombre que estaba castigado de subir la piedra al cerro y cuando iba llegando se le caía y tenía que empezar de nuevo. Como una especie de maldición así. Pero me parece interesante el planteo. En el sentido de esto de que pensar la propia historia, que es lo que muchas veces no se hace para intentar reformar algunas cosas que quedaron deformadas. Se me está viniendo a la cabeza las prácticas filosóficas que por ahí llevamos a cabo en nivel medio o en nivel superior. Yo trabajo mucho la necesidad que tenemos nosotros de replantear nuestras propias prácticas educativas si pensando en la propia historia y en las de los demás y si esto también sirve como ejercicio. En la escuela siempre te enseñan que vas a la escuela o a alguna institución educativa para que te formen. En realidad lo que no te dicen es que en las instituciones educativas también nos deforman. Y no somos conscientes de esas deformaciones. Yo creo que es un paso importante empezar a ser consciente de cuáles son las deformaciones que tenemos para intentar procesos de reformación. Voy a poner un solo ejemplo concreto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado los que son docentes que cuando un estudiante participa y está diciendo lo que piensa sus compañeros no los escuchan. Hablan, conversan entre sí. Y eso no es, la no escucha es una forma de decirle al compañero no me interesa lo que vos pensás, no me interesa lo que estás diciendo, en última instancia no me interesas vos. Pero eso es algo, a mi criterio, mi hipótesis, que te lo enseñan las propias instituciones educativas. Las propias instituciones educativas te enseñan que no hay que escuchar al otro, que el pensamiento del otro no tiene valor, que el deseo del otro no tiene valor, y que lo único que importa es estar para probar o zafar o como se llame. Yo creo que eso es un proceso de formativo que se nos enseña no solamente en la escuela o instituciones educativas, sino en los medios masivos de comunicación y que se traslada a la vida cotidiana misma. Bueno, creo que me fui de mambo, pero nada, era eso con lo que dijiste, Nietzsche. Nada más. No, no, pero muy interesante. Igual estamos fuera de hora, pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, sino de allá a veces que se quedan atratando tanto. Franco dice, pensaba que la posibilidad que tenemos de que nuestras prácticas filosóficas pueden distanciarse por las filosofías sin fuerza o sin convivir con ellas. O sin convivir con ellas. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Ya la resolveremos más adelante, si es que podemos, ¿no? Quizá queda totalmente abierto. Bueno, genial. Eso sería todo de mi parte. Si no tienen nada más para agregar, concluimos aquí, ¿les parece? Y nos vemos dentro de dos miércoles, porque están miércoles feriados y el censo, me parece. Ok, bueno, nos vemos. Suerte. Un saludo. Chao. Que tengan un excelente día, gente linda. Adiós. Nos vemos. Adiós. Chao. Pero bueno.